¡Buenos días comadritas! Miren nada más como amanecí con los pelos todos parados Pero estoy contenta porque todos estos pelitos parados comadritas Pues son mi cabello nuevo Todo esto es cabellito nuevo Por eso no alcanza a sujetarse de mi cabello Entonces miren, aquí en la nuca igual tengo harto cabellito nuevo Y sí, se me sigue cayendo mucho Eso no me evita la caída de cabello Pero así como se me cae, así me están haciendo nuevo y nuevo cabello Con el shampoo que me compré comadritas Bueno, hoy es día de la primavera comadritas Hoy es 21 de marzo ¡Ay, qué rico! Yo como quisiera ir ahorita a las pirámides Y renovar energías en el equinoccio de primavera Y recibir el sol y todo eso No soy creyente de esas cosas Pero me gustaría pasearme ¿A poco no agarrar de pretexto estas fechas para irme a pasear? Es que voy a ir a renovar energías a las pirámides de Teotihuacán Aquí en mi rancho comadritas también hay pirámides Aquí de donde yo soy, aquí en Tepeapulco Está una pirámide donde la gente va cada año Si no tienes dinero para ir hasta Teotihuacán Pues se vienen aquí a la pirámide de acá No me acuerdo bien cómo se llama esa pirámide Pero está aquí en Tepeapulco comadritas El Jigüingo, creo que sí es el Jigüingo Y luego les enseño, aunque sea por imágenes Porque comadritas, toda una vida aquí viviendo 32 años viviendo aquí en este rancho Y nunca he ido a visitar esa pirámide Nunca me lloran mis papás de chiquita ¡Qué gachos! Y pues ya ahorita de grande igual no he tenido la oportunidad Porque siempre hemos tenido otras cosas que hacer Por ejemplo, pues que ahorita que las remodelaciones Que cuando recién me casé Que acomodarme con mi marido Problemas que tuvimos al principio del matrimonio Situaciones bien difíciles Y pues ahorita que los niños van creciendo Que esto, que sus recámaras, que lo otro Siempre estamos ocupados en algo Entonces nunca hemos podido ir a las pirámides de acá Ni siquiera de aquí Bueno, yo, porque mi esposo sí las conoce Pero yo nunca he ido comadritas A ver si el otro año, si nos vamos allá En la primavera a las pirámides No me acordaba yo Si no este año hubiera yo hecho el propósito Porque pues el que quiere puede Y el que puede, quiere Pero este, pero pues se me olvidó Hasta ahorita me acordé Pero bueno, igual ya no quiero que falten mucho Los niños a la escuela comadritas Porque se atrasan, se atrasan Ayer fue la junta de calificaciones de Ani Nos entregaron boleta ayer Y pues les voy a enseñar su boletita de mi hija Miren ¡Ay! ¡Se me caigo! ¡Se me caen comadritas! ¡Se me caen! ¡No se me caen! Miren, aquí está Educación Secretaría de Educación Pública Nombres del alumno Ani Antonia Nombre del alumno Ani Antonia Y aquí En sus calificaciones Esto es lo que sacó Miren En primer En el primer trimestre Sacó nueve Pensamientos Esto creo es Matemáticas Esto creo es Español Nueve Esto es Matemáticas Nueve Este, Ética Naturales Esto es Geografía Educación Cívica y Ética Y Ciencias Naturales Nueve Y esto es Educación Física Artística Y no me acuerdo que otra cosa Nos dijo que incluyan aquí Participaciones Nueve Eso fue de la vez pasada Y de este segundo Que es la que firmé boleta ayer Sacó nueve en Español Nueve en este En Ciencias Naturales Ocho Y nueve Este es el ¿Cómo se llama? Ay, no sé Este es el de El examen Este fue su examen De Ani Y miren Pues hubo Treinta preguntas Y de treinta preguntas Sacó veintisiete aciertos Por eso sacó nueve En Matemáticas De treinta preguntas Tuvo veintisiete aciertos Sacó nueve Y pues esta fue su Este Esta Ven que les dije Que ella hizo su evaluación La hizo en este Hizo su evaluación En este En un día Comadritas Todos los compañeros De su grupo Se tardaron dos días Haciendo la evaluación Y ella me dijo Que la terminó en un día Y yo estaba bien preocupada Comadritas Porque dije Esta niña Dije ¿Cómo que hizo En un día El examen? Y le preguntaba yo Ven que les preguntaba yo Ani ¿Y lo hiciste bien? ¿O nomás lo contestaste? Al ahí se va Y ella me decía Pues la neta mamá Al ahí se va Y yo decía No seas grosera Ani O sea Dime bien O sea ¿Por qué te tardaste poquito En contestar el examen? ¿Porque se te hizo fácil? ¿O porque simplemente Fuiste contestando Como Dios te dio a entender? Y me decía Pues como Dios Me dio a entender mamá La niña De veras Me saca canas Todas estas son por allá Ah no es cierto Salud comadritas Salud Mi niña No es una alumna De puro 10 Pero Pues eso igual es porque Como Ayer nos ha explicado La maestra Que si faltan mucho Pues se atrasan Y todo eso Pero estoy conforme Con Como va Desempeñándose En la escuela Mi niña Del salón de mi niño No nos van a entregar Calificaciones No vamos a tener junta Para Para firma de boletas Porque Pues la maestra Dice que pues Ya no dio tiempo Que por las festividades Y todo eso Es que igual Y la maestra Está embarazada Pues se siente Yo digo Se siente cansada Pobre mujer Que Dios la cuide Y ojalá que De estas dos semanas Descanse bien Y bueno No nos va a entregar No hizo junta Ni nos va a entregar Calificaciones Pero nos dijo Que nos las mandaba Por whatsapp Las calificaciones De nuestros niños Entonces pues Hoy nos las va a mandar Y este Y si comadritas Aquí está toda la herramienta De mi hermano Comadritas La tengo aquí en la entrada Hasta me dijo No le voy a echar agua A tus plantas Y me mojes mi herramienta Y le digo No hermano Como crees Miren aquí me dejo Todo eso Y todavía Y ahí tengo esa Y eso todavía le falta Que se la ponga Ahí en la pintura Todavía falta Que le ponga Esas argollas Al saguán Comadritas Miren Ya lo puso Ya ahorita Ya ayer lo pusieron Miren ya Ese es el nuevo Todavía falta Que lo pinte por dentro Y todavía le falta Detallarlo Pero hasta su próximo Descanso Porque ahorita No ha descansado Miren este es el saguán Viejito Ya vieron Este ya le consiguió Mi hermano Ya consiguió Comprador Para el saguán Viejito Miren Entonces lo van Lo van a vender Y este Y este es el nuevo Pero este Todavía pues les digo Les falta detalles Porque pues no lo han terminado Todavía este Pues lo están haciendo En ratitos Y en cachitos Pero miren Ya por ejemplo Ya Pero ya por lo menos Ya lo sellaron Miren ya está Todavía falta que lo pinten Por dentro Este Le cambiaron la chapa Ay no me voy a quedar yo afuera De genial Todavía falta que lo pinte De esto todavía no lo pinta Esto que sellaron ayer Todavía no lo pintan Entonces este Pero es mi papá Que esto lo pintemos Con un rodillo Este Este Queremos aplanarlo Pero mi papá Quiere poner piedrita De esa como de río O piedra decorativa O azulejo Para que quede bonito Este muro Y Estaría bien ahí Colgando una plantita ¿No? Y este Igual todavía le va a sellar De allá arriba A mi hermano Le va a poner otra lámina Falta que todavía termine De pintarlo Ya lo había pintado Pero Falta Más porque le puso La Este ¿Cómo se llama? El tope este A la puerta Este Todavía lo va a pintar De acá Le puso Una solera ahí Entonces todavía Le falta pintar La solera Pero pues ya En general Ya Ya quedó Más o menos así Pero todavía le falta Que le ponga Las ruedas grandotas La rueda de allá Todavía le faltan Varias cosas Al Al saguán Falta detallarlo Todavía mucho Pero ya Ya en esencia Ya casi Está terminado Comadritas Ya casi Unos dos días más Y ya se termina Esa chamba Pero por lo menos Ya como ya Lo podemos Este Ya podemos Entrar y salir Ya este Ya Ya está Bien todo Porque les digo Que ya esta chapa Ya no servía Ya no servía la chapa Y ya no podíamos Abrir por fuera Y nada más Se podía abrir Por dentro Entonces ya Ahorita ya pusimos La chapa nueva Bueno la puso Mi hermano Y ya quedó Este Vamos a Combrar todo esto Despejarlo bonito Mi papá ya no quiere Plantas de este lado Porque pues Estorba con el coche Y con la moto Entonces aquí ya nada más Va a ser el puro coche Y la moto Y las plantas Me las voy a llevar Al patio de atrás Al patiocito de atrás Menos las colgantes Porque mi papá dice Que si quiere Puras plantas colgantes Todo aquí alrededor Pero en el piso Nada para que No le cuesta trabajo No vamos a poder remodelar No vamos a poder remodelar Ni hacer nada Porque estamos pagando El terreno Pero gracias a Dios Este No ha faltado Comadritas Gracias a Dios Nos ha provisto Salud Me estoy tomando Mi tecito mañanero Hoy van a venir Y como muy listo mañanero Ven que le compré Su sombrilla De mis niños Y pues les organizaron Una kermes ¿Verdad? A mí me toca Vender en el puesto De dan De hecho Como yo no fui a la junta Si se acuerdan Que les platiqué Que no fui a la junta Cuando se pusieron De acuerdo Pues resulta que ya Así Sin mi consentimiento Y sin mi permiso Ya me habían comprometido En el grupo De mis dos niños Tanto en el de mi niña Como en el de mi niño A que tenía yo Que ir a vender Y pues yo les digo Pues que hago ¿Me parto en dos? ¿O cómo? ¿Por qué? Porque no puedo estar En los dos puestos Al mismo tiempo Le digo Le dijimos a tu maestra Que no podíamos ¿Verdad? Le dije no Le dijeron que No pueden Pero si pueden Armar el postecito Ajá Le dije que le podía Yo ayudar a armar el puesto Le dije Pues lo único que puedo hacer Es ayudarle a armar el puesto Y la este Y pues ya La vendimia Pues ya me tengo Que ir a vender Con el grupo de mi niño Pero al final Le ofrecieron otras mamás Entonces pues ya No fui ni a armar el puesto Y pero ahorita Si tengo que Y desde con mi niño De ahí no me salvé De ahí no me salvé Me comprometieron Súbanse Que es que porque Soy vocal Comadritas De los dos grupos Ya les había yo platicado Yo no soy la vocal principal Solamente soy apoyo De la otra vocal Pero pues ni me habla Comadritas Ni me habla No este Nunca se me acercó A decirme Oye este Nos ponemos de acuerdo Nos vamos juntas Compramos juntas Las cosas Entonces pues yo digo A mi nomas me dijo La maestra Preséntese A las 2.30 En la escuela Entonces digo yo Pues este De verdad Tengo compromiso De ir Y bueno La cosa es que aquí Vengo comadritas Como siempre Quejándome Pero cumpliendo Quejándome Pero cumpliendo Porque No me parecen justas Las situaciones Pero aún así Ahí vengo Ahí vengo Con este calor Con este calor Pero ahora sí Comadritas Para este año De este lado De este lado De este lado No, no, no No se pasen De este lado De este lado De este lado Camínalo Camínalo Ay Y este Y agarre Y este Ya no voy a hacer vocal Comadritas Y ahora sí Ya el próximo año Que digan Este Levanten la mano Quien quiere participar Quien quiere ser La mamá participadora Yo voy a decir Yo no No tengo tiempo Disculpen Y ahora sí Ya no le entro Porque Es mucho Sí Y bueno Aquí venimos Tápate bien Aquí venimos Ani Están Y yo Con nuestra sombrillota Para no quemarnos Del sol Porque está bien fuerte Comadritas Exageradamente Fuerte Que está El calor 26 de marzo De 2024 Comadrita Y los niños Ya salieron De vacaciones Su último día Fue el viernes Y pues ya Hoy ya es martes Entonces ya estuvieron aquí El sábado Domingo Ayer lunes Y hoy es martes Es el cuarto día Seguido Con los muchachos Amanecí regreño Nuda comadritas Ay no Amanecí con dolor De garganta Y creo que Tengo temperatura Y efectivamente Comadritas Miren 37 grados Apenas me está Empezando a subir La temperatura No es mucho Pero pues sí Se empieza uno A sentir como Con el cuerpo Cortado Como con Ganas uno De que dices Ay no No voy a hacer Nada Y bueno Ahorita lo primero Que voy a hacer Es poner a cargar Este teléfono Mi teléfono Negrito Para Poder editar Otro video Aquí tengo Un video Este Grabando en este Momento Entonces este Lo voy a editar Entonces lo voy a poner A cargar Porque ya no tenía Ya nada de batería Ya estaba Completamente Muerto El teléfono Y voy a agarrar La lámpara Comadritas Voy a estar Utilizando La lámpara Este El tripie Lo voy a sacar De acá Porque Para empezar A grabar El siguiente video Que es el que Les estoy grabando Ahorita mismo Comadritas Ya lo fundí Ya no es lámpara Ya nada más Es puro tripie Pues ya ni modo Ya tiene mucho tiempo Que no uso lámpara Pero bueno Ay sabía Que me tenía que enfermar Los niños Las semanas pasadas Estuvieron enfermos ¿En qué les platico? Primero empezó Ani Luego Dan Y yo pensé Que ya me había Ellos salvado yo Pero no Aquí estoy Con taquicardia Con dolor Dolor de garganta Dolor de cabeza Dolor de huesos Y un poco de temperatura Para mala suerte mía Soy ama de casa Entonces no tengo incapacidad Comadritas Así que pues vamos a apurarnos Porque pues no hay de otra Ay lo único La verdad es lo que más me amuela Es como que el cansancio Porque me da como taquicardia Y se me va la respiración Empiezo a sentir Como dolor de huesos Y mucho cansancio Extremo Y hacer las cosas Así para mí Es este Un Sufrir Un martirio Pero pues ni modo Tenemos los niños Para acabarla de vacaciones No sé que es peor Si enfermarme Cuando van a la escuela Porque así Los tengo que ir a dejar Con temperatura Y todo Tengo que irlos a dejar En medio del calor Cargarles sus mochilas Y llevarlos a la escuela Y luego regresar por ellos La caminada Y sentir que me desmayo A medio camino O si es peor Como ahorita que los tengo aquí Pues los Tengo que estar vigilando Y atendiendo Todo el rato Desde la mañana Hasta la noche Viendo que no se peleen Este Les da más hambre Cuando están aquí en la casa Dándoles de comer A cada rato Aperitivos La fregada Y la fregada Soy yo comadrita Este Voy a levantar mis cortinas Que se meta el aire Que se enfresque el ambiente Que se oree Para que si hay alguna Este Algún virus Se vaya Se vaya Que difícil Comadritas Pero miren Ya entró el sol Está entrando Ya el sol El aire Que se vayan Las malas vibras Las impurezas Y pues ya Me quito la chamarra Voy a atender mi cama Hoy es día Comadritas De que viene mi hermano Hoy es su día De descanso Ya casi termina el zaguán Ya nada más le faltan Detallitos Detallitos Acaba de marcar Y dice que ya viene Para acá Este Que en 10 minutos Llega Ay ya Le voy a quitar esto Como Tenía yo harto frío Pero Ahorita que abrí la No es frío Son escalofríos Por la temperatura Pero Ay Me voy a tirar Ay Me siento encordada Ay No me siento débil Este Ahorita que abrí la La cortina Y el sol Como que se metió El calorcito De afuera Y este Ya me dio calor Me voy a A cepillar mi cabello Y pues si Comadritas Hay que dar La mejor cara Y el mejor rostro Porque Pues Sinceramente Si se arrulla Uno Como que te sube Más la temperatura Entonces Hay que Este Pues echarle ganas Ni modo Que otra cosa Que hacer ¿Verdad? Entonces Hay que superarlo Y diría Mi Mi abuelita La enfermedad No manda Mandas tú Así decía Mi abuelita Entonces Pues hay que levantarse Hay que dar La mejor El mejor rostro La mejor cara Y Terminar nuestros labores Y pues ahorita Que los niños Están en En casa Pues cuidarlos Mucho Y pues bueno Hoy me toca También atender A mi hermano A mi papá Porque los días Que este Pues que están aquí Trabajando Con lo del saguán Y todo eso Pues tengo que Darles de comer Hacerles agua Fresca Para que este Pues para que no Les dé calor Vea Porque si no Este Se me derriten De calor Allá afuera Entonces Tengo que prepararle Su agüita Con hielos Este Y pues Desayuno Comida Lavar los trastes El lunch De mi flaco Y pues todo eso Eso no lo hace Uno No lo hace uno Si este Si no Si no Intenta uno Echarle ganas A la vida Como quiera uno Aquí solito Se tiene uno Que motivar ¿Verdad? Tiene Aquí nadie Aquí nadie Nos presiona Nadie Nos dice Oye Tienes que hacer Esto Tienes que hacer Aquello Pero Es la obligación Esta De Determinar Nuestros asuntos Y dejar todo Limpiecito Y en orden ¿Verdad? Porque Pues ¿Quién más lo va a hacer? Si no somos Nosotras ¿Verdad? Somos las Administradoras Del hogar Y administramos Tiempo Administramos Dinero Administramos Pues este La diversión Así que Pues Hay que echarle Ganas Comadrita Este Pues Es Esta Esta labor Bien importante Porque si se Decae la casa Se decaen los ánimos Los niños Ya no estudian El esposo Ya no llega contento Al trabajo En este caso Mi papacito Que igual Me toca pues Darle ese plus De ánimo Él ya es una persona Mayor Entonces Este Él Él necesita Igual pues Que salir a pasear Que sus Distracciones De mi papá Ahorita anda Muy distraído Con mi hermano Trabajando ahí En el En el Zaguán La verdad es que Es un momento De convivencia Padre e hijo Este Entre ellos dos Que la verdad Están bien contentos Ahí Y este Y pues a mí Me corresponde Pues Alivianarlos Un poquito Con un vasito De agua Como les digo Y pues una misma Como les digo Una solita Tiene que darse ánimos Y decir Voy a arreglar Mi tocador Aquí pues Para tener ganas Para arreglarse Después Al día siguiente ¿No? Mi papá fue a comprar El pan de dulce Porque Le digo que La verdad Yo no tenía Ganas de salir Y que a los niños Yo les iba a dar De desayunar Un cerealito Este Cereal con leche Pero pues a él Mi papá no le gusta Entonces Dice ¿Sabes qué? Mejor voy para pan Para invitarle A tu hermano Y para desayunar Este Los niños Y tú Y yo Entonces Se fue a Fue por el pan Me voy a tomar La temperatura otra vez Porque Siento mis pies Bien fríos Bien fríos Comadritas Yo digo que ha de ser Porque Se me está subiendo La temperatura A ver Vamos a ver Mejor ya se me bajó Y yo estoy de exagerada ¿Verdad? Se me está como Queriendo subir 37.1 Pero alentan la cosa No crean que va este No crean que este Que se me está subiendo No sé si tomarme unas pastillas Mi flaco le choca Que me queje yo De que me siento enferma Y que no me tome Ninguna pastilla Para el dolor Pero Lo que pasa es que No me gusta Tomar pastillas Porque Me asonzan Me duermen Me siento como mareada Como en mi viaje Entonces Este No me siento en mis cinco sentidos Con las pastillas Me Entonces Prefiero no tomarlas Prefiero que Mi cuerpo Luche Con Con la infección Mis anticuerpos Que luchen Y se resistan Solitos Solo que de ver así Ya Por ejemplo Que esté yo en 39 De temperatura Entonces si ya me tomo Una pastilla Pero así por ejemplo Puedo llegar a 38 Y no me No me tomo nada 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 Porque este Porque no quiero que este Pues asonzarme Más Ponerme más onza De lo que ya Ya estoy con la temperatura Entonces Este Y se reenoja Mi flaco Me dice Ay mujer Si no este Si Si no te vas a tomar nada Entonces no te quejes conmigo Y le digo Ay flaco Pero es que me tengo que quejar Con alguien Porque Si no se me queda aquí atorado En la garganta El dolor Nada más es un comentario Pero no quiero que me ofrezcas pastillas Porque Me siento peor con las pastillas Me pongo a dormir todo el día Ya no hago nada Me pongo a dormir Y luego este Y luego quien atiende a las crías Ahorita llega mi hermano Llega mi papá Quien los atiende a ellos Luego tengo que preparar la comida Para cuando llegue mi flaco del trabajo Y pues de una vez ponerle su lunch Porque ay no Yo soy enemiga de levantarme temprano A veces cuando se me hace tarde O un día antes hago flojera Pues si me levanto Me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana A prepararle el lunch al flaco Pero Pero cuando este Pero normalmente yo me organizo Desde un día antes Le preparo su topper de lunch A mi flaco un día antes Y ya nada más cuando va Este a Ya nada más cuando se va Se lo meto al refrigerador Y ya nada más en las mañanas Él se levanta A tomar su lunch del refrigerador Lo guarda en su mochila Y ya me despierta Con una taza de té Y un pancito de dulce Para desayunar Este o galletitas Y ya desayuno con él Este Mientras vemos un ratito La televisión Las noticias Y luego ya nos vamos a este Lo voy a dejar A la parada Para que se vaya al trabajo Y este Lo despido Y pues a veces me regreso A dormir otro rato A veces me regreso A editar videos A veces me regreso A estar en friega Ya maciza desde temprano Este a veces regreso A bañar a los niños A veces me regreso A bañar yo Y así Y si me tomo Las pastillas Comadritas ¿Quién va a hacer todo eso? ¿Quién lo va a hacer? Entonces este Si acaso me llevo A tomar pastillas Me las tomo antes de dormir Por ahí de las nueve De la noche Ocho Oigan Está pasando la basura Pero hacerla particular Me voy a asomar Porque si es la La pública Pues una vez saco La basura que Que tengo Ayer se llevaron Miren Ayer les tocó baño A las plantas Pero no las he metido Mentira Los tocó desde El domingo baño Y hoy ya es martes Y no las he metido Comadritas Miren Ahí está la de mi cuarto Ayer se llevaron ya El escombro Aquí estaba todo el escombro Y a mi papá Yo contraté una camionetita Para este Para que se llevara Todo el escombro Ay Dios Vamos a ver si ya Viene la basura Ay nomás es un señor Tocando la campana Entonces si es la particular Porque la otra Ni avisa La otra este Ay no Me duelen mis pies Nomás tengo esa bolsita Hoy de basura Ah Oigan a ver Ah ya se los llevaron Es que Annie sacó Sus peluches Por voluntad propia Dijo Mamá Ya no quiero estos peluches Ya Sácalos a la basura Entonces Yo los saqué en una cajita Y los metía Y los puse En la banqueta A ver si alguien Se los llevaba Antes de que pasara El camión de la basura Y pues si Se los llevaron Comadritas Ya se los llevaron Voy a levantar Mis cortinas Para que entre la luz Igual de este lado Hoy quiero lavar Las cortinas De toda la casa Las de Dan Ya las hecha a la lavadora Ven que el domingo Le cambié las cortinas Y las hecha a la lavadora Pero quiero Este igual Lavar las mías Las de Annie Y las de Acá de la sala Oigan ya llegó Mi papá con el pan Miren Ya lo preparé Aquí en la mesa Con cafecito Con azuquita Y lo puse En una En un platito Ya nada más Para que ahorita Que llegue mi hermano Nos sentemos A desayunar con él Ay se me está subiendo La temperatura Comadritas Ya voy en 37.4 Y Bushu ya me vine A acostar aquí Al sillón Ya me vine a arrullar Porque ya no le puedo Si me arrullo Se me sube más Pero solo en mis piecitos ¿Qué? Mis hijitos Ya están bien educados Que se tiene que hacer Cuando sube la temperatura Ahí están desayunando Estoy viendo Aquaman Comadritas Hoy Esa es la premisa Mientras me arrullo Un rato Ya me subió Un poquito La temperatura 37.6 Y aunque yo De verdad Comadritas Quisiera seguir Ahí acostada Viendo la televisión Arrulladita Y que alguien Me arrimara Un vasito De té O algo así Pues no Tengo que seguir Con mis obligaciones Nada más Estuve ahí Acostada Como una hora Tratando de agarrar Valor Para seguir Con mi siguiente labor Que es lavar Los trastes Comadritas Porque Pues si no En que comemos Y ahora si no tengo Dinero ni para comprar Desechables Porque la verdad Si cuando No tengo ganas De lavar los trastes Pues si compro Desechables Comadritas Pero en este momento Pues ven que estamos En etapa de ahorra Así que no estamos Para estar desperdiciando Dinero Literalmente En platos Que se van a ir A la basura Entonces Pues mejor agarro Y lavo Mis este Mis trastecitos Este Es que igual Uno puede uno Descansar Si uno ve el tiradero ¿A poco no comadrita? Hay temporadas En donde yo os digo Ay si hay que se queden Pero pues Máximo estoy una hora O dos horas Viendo ahí Este El tiradero Y después digo No ya Ya tengo que levantarme A terminar esto Porque si no Se me va a encarachar Todo Entonces Pues me tengo que levantar Ya con Treinta y Para este momento Ya tenía yo Treinta y siete Punto ocho De temperatura Pero Ya me sentía yo Más mal La verdad Pero Sinceramente Dije Pues es que En que le doy De comer a mi papá A mi hermano Tengo que guisar Para ellos Este Para mis hijos También Y también Para el flaco Y la verdad Ahorita no estoy Como para estar Comprando comida A ver que Los días pasados Si había yo Comprado comida Ya hecha Pero ahorita No tenía el presupuesto Para salir a comprar Porque pues no es lo mismo Comprar dos platos Que comprar cinco ¿Verdad? Seis con mi flaco Entonces dije No pues mejor ahorita Este rapidito Este Lavo mis trastes No se preocupen Comaditas Yo prendí el baño Yo me puse a lavar Mis trastes Con agüita caliente Porque dije Yo de loca Me pongo a lavar Con agua fría Pero este Pero aún así Este Me vine aquí a apurar A motivarme A lavar los trastes No se crean Lo que más amuela Es estar aquí parado Y te duelen Los pies Con la calentura Con la temperatura Como que te duelen Los pies Los huesos Y uno aquí Encogido Y yo hasta Yo con un chorro De escalofríos ¿Verdad? Pero bueno Aquí Este Dice la Belinda Ganando como siempre Ni modo Comadritas Pues es que Mi esposo Igual cuando se va A trabajar Él se va a trabajar Enfermo Él no sé No es de los que Se incapacita Por una gripe Entonces pues Como no voy a estar Yo igual aquí en Friegas Y él también así Se va malito A su trabajo ¿Verdad? Este Rara vez Él agarra Una incapacidad Una incapacidad Él siempre se va Así enfermo O no Se va a trabajar Hasta con este Con diarrea Se ha ido igual Y dice Nomás me llevo Harto papel Entonces pues ¿Quién soy yo Para estar aquí Este De flojonaza ¿Verdad? Voy a hacer una salsa Comadritas Para mi papá Y para mi hermano Estoy Este Tostando los tomates Este En el cajón De ella Gracias hija Sí No le da ya Ani me está ayudando A secar los trastes No es mi obligación Porque yo siempre A veces cuando Pues la verdad La verdad Ay Te digo que ya no quiero Que sabe Sí ¿Verdad? Pero bueno Ya está aquí ayudando A mi niña Hoy está de buen humor Y si ayuda Abeja ¿Verdad? Pobrecita Ay Y yo aquí Este Sí Ya mero se te cae Estoy tostando Los tomates Y los chilitos Para hacerles Una salsita Te acabé Gracias hija Y este Ay me falta La cebolla Y el ajito Ya eché mis chilitos Mis tomates Aquí al procesador Y le voy a echar Una cucharadita de sal Ay comadritas De verdad Me estoy Esforzando muchísimo Pero bueno Ahí va Me falta el cilantro Pero Ahora ya sí Bueno me faltó la cebolla Pero ya no tengo Entonces Ahora aunque sea Así lo esté Así creo que Preparamos nuestra Nuestra salsita No le ayude aquí Ahí está Vamos a conectar El Vamos a conectar El ¿Cómo se llama? El extractor Comadritas Con el extractor El Esta cosa Que no me acuerdo Ni como se llama Comadritas El procesador Pues Ya está Ya está Ya estoy preparando El agüita fresca Comadritas Ya molí la salsita Quedó bien buena Y bien picosa Pero voy con un agua De mango Ahora en la licuadora Salsa Y agua Ya listas Son doce y media Comadritas Ahorita este Ay Definitivamente creo Y no voy a lavar Mis cortinas Y Vamos a preparar Hoy voy a hacer Este Sopecitos Sopecitos flojos Comadritas Compré frijoles Refritos Este Compré queso de hebra Y fui a comprar Los sopecitos A la tortillería El día de ayer Hice arroz Por lo menos Entonces tengo arroz De ayer Y pues ya los sopecitos Y el arroz Con eso se completen Bueno ya Preparé los de mis hijos Ayer les estuve haciendo Tres sopecitos Y pues para mi papá Y mi hermano Les voy a hacer Unos cuatro O cinco sopecitos Y pues igual Su tambache de arroz Y pues ya Les voy a hablar Que ya se vengan a comer Me vine a acostar Aquí a la cama De Dan Comadrita Porque este Ay porque ya me cansé Ya estoy bien cansada Ya están comiendo Están terminando De De comer Estos muchachitos Y mientras comen Pues yo me vine aquí A acostar un ratito A la cama del Dan Me gusta mucho La vista Desde aquí abajo Ves para arriba Y se ven todas Las estrellitas Comadritas También me vine A tomar la temperatura Ahí ya sonó Vamos a ver cuánto Vamos a quitarnos El termómetro A ver si Cómo sigo Híjole Ya me reté Subió Comadrita 38.1 Debería yo de tomar Ya unas pastillas Para Bajarme la temperatura Para meterme a bañar Pero tengo Harto escalofrío Ya mi cuerpo No me da pa' más Me siento malita No tengo mis ojos rojos Así Tengo mis ojos rojos Ya me cambié De recámara Me vine al cuarto De la Ani Comadrita Aquí me voy a quedar A dormir un ratito Este Ya Ya no voy a barrer Ni trapear Ya Escombré Este Lavé mis trastes Ya les di de comer Ya escombré mi cuarto Y creo que con eso Ya me doy por bien Servida por hoy Pero este Pero pues como les digo Los niños están de vacaciones Y como están de vacaciones Estos muchachitos Pues buscan en qué entretenerse Entonces dice Ani ¿Te puedo maquillar mamá? Y le dije Está bien Ani Ven a maquillarme Así que mientras estoy aquí Tratando de descansar Ella me está maquillando Mi muchachita hermosa Pues qué otra Comadritas Qué otra podemos hacer Y este Y pues sí Comadritas Ni modo A echarle ganas Y pues estos momentos Son los que hacen que Uno diga Ay Que este Esto vale la pena Valió la pena el rato Y miren Aquí ya me había arreglado la Ani Ya me estaba peinando Me estaba poniendo mis moñitos Y todo eso Ella bien entretenida Arreglándome Yo por dentro Ya desbaratándome Pero Pero este Al final de cuentas Pasando un buen rato Aquí con mi niña Que Dice que cuando sea grande Ella quiere ser Estilista Entonces Pues sí Comadritas Les agradezco mucho Que me hayan visto A este punto del video Yo quedé muy contenta Con mi peinado Que Dios me las bendiga Me las cuide Y me las proteja Nos vemos en un próximo video Bye bye Bye